Canal 15, Vallarta Televisión Todo vaya de banderas Es un pobre colore Buenos días, buenos días, gracias por estar con nosotros Ya es un día más, ya es miércoles, ombliguito de semana Muchas gracias porque sabemos que contamos con su presencia aquí en el programa Buenos días, Vallarta Nayarit Y pues antes de comenzar me gustaría mandar saludos a nuestra amiga Jenny de ahí de Dicomex Que todos los días nos ve, muchas gracias Yo sé que todos los días me dices, mándame saludos, mándame saludos Pero por una u otra cosa, se me pasa, se me pasa Y luego son tantos los nombres que de repente se me, se me olvida uno que otro Pero ya te estoy, ahora esté cumpliendo mi palabra de que te mandaba saludos Un saludo también a Paty que está ahí contigo A Tita, Janet, a Hans que están ahí, yo sé que nos están viendo Y también a Dulce Mejía que nunca se pierde el programa, muchas gracias A nuestro buen amigo de la Ciudad de México, Lalo Méndez También te mandamos un saludo Y vamos a estar al pendiente del programa que están grabando ustedes en este momento también Que se llama La Edad de Oro que pasa por Telefórmula el día sábado Así que también tienen una cita el sábado con nuestro amigo Lalo Méndez Que está al pendiente del programa, Buenos días, Vallarta Nayarit Y hay que corresponderle también de esta manera Y quiero mandarle un saludo a la generación que fue 9093 de la secundaria ETI Que me han hecho el favor de estarme posteando diferentes fotografías De nuestro tiempo en la secundaria Muchas gracias a todas Si se me olvida algún nombre de alguno o de alguna Pues discúlpenme Es mucho el tiempo que ya ha pasado Pero de quien me acuerdo es de Israel, de Noé A Verdusco, Raúl Salvatierra A Olga, Lupita, Dalila, Ingrid, Ana Y ya más tarde diré más nombres Muchas gracias Gracias por vernos, por sintonizarnos Por buscarnos y saber Qué es el programa Buenos días, Vallarta Nayarit Y a la señora Olimpia Que todos los días me acuerdo de usted, Olimpia Le mando un fuerte abrazo y un beso Gracias por estar con nosotros Y pues quiero invitarlos a que nos acompañen este próximo sábado Al Emotion Casino Para que se divierta y se pase un rato muy agradable También el día 2 de mayo, viernes 2 de mayo Está el curso de repostería en el cual no hay costo No hay ningún ingreso, no tiene usted que pagar nada Usted se viene a las 10 de la mañana De 10 a 12.30 Curso de repostería con el Chef Santana Le mandamos un fuerte abrazo al señor Y nosotros sabemos que le va a ir muy bien Así que no se puede usted perder este curso de repostería En Emotion Casino Galerías Aquí en Puerto Vallarta Y el día 30 de abril Pues tenemos la piñata de la locura No te la puedes perder Ya te hemos estado invitando Platicando acerca de este magno evento Que va a ser a partir de las 9 de la noche Tendremos muchas sorpresas Muchos regalos Así que no te lo puedes perder Fiesta de la locura el día 30 de abril No te lo puedes perder Y ya que si no tienes dinero para salir en estos días de fiesta Porque están las vacaciones Vino la visita Te quedaste sin lana Pues agarra una cosita que por ahí tenemos guardada Una joyita, algo Y te me vas a Nacional Monte de Piedad Donde rápidamente te van a hacer un préstamo A cambio de tu prenda Pero a un costo muy bajo En ningún empeño En ninguna casa de empeño Tienen estos costos tan bajos Y que tengan la preferencia De atenderte Tan personalizadamente Y darte costo bajo Y aparte que te pregunten De que manera me puedes pagar Como es mas cómodo para ti pagarme Yo en lo personal Yo dije yo nomas puedo darte 100 pesos cada quincena O 100 pesos al mes Y me lo aceptaron Dime en que casa de empeño Se ponen así como que si fueran de tu familia En ninguna Así que tu mejor opción es Nacional Monte de Piedad Aquí en Puerto Vallarta Ubicada frente a Macro Plaza Y junto o frente a la Comercial Mexicana Que está por el lado del Sheraton Así que ya no tienes pretextos Para poderte venir a divertir Y pues también si tienes un evento Déjame recordarte Que Grupo Chalita Te está esperando Con la mejor calidad En muebles La mejor logística En eventos Lo mejor Porque tu te lo mereces Porque tu te lo mereces Y porque tu te lo mereces Tu mejor opción es Corporativo Chalita Grupo Chalita Te está esperando Para poder hacer de tu evento Todo lo mejor Así que ya no tenemos pretextos También quiero recordarte Que esta mañana Estará con nosotros Corporativo Nayarán Platicándonos acerca De los cursos Que maneja el Corporativo Nayarán Acerca también de consultoría Recuerda que si tu empresa Está pasando por un mal bache Y estás en la disyuntiva De seguir o cortar Ya mejor dejarlo por la paz Mejor acércate a los expertos Te están esperando ahí Nuestra buena amiga Marta Ibarra Ana y Paco Francesco Espino Para poder darte esa consultoría Ayudarte Y rescatar tu empresa O de igual manera No dejes que caiga Mejor acércate Para ver de qué manera La estructuras Y mejoras esos ingresos Y el camino de tu empresa Acércate como muchas empresas Java y Artenses Que lo hemos hecho A nivel bajo A nivel medio A nivel alto Y nos han rescatado Y nos han llevado Al siguiente nivel Así que no tenemos Más pretextos También está Dicomex Dicomex La Rivera Y en Pavo Real 105 Fraccionamiento La Saralia Ya sabes dónde Frente a Farmacias Guadalajara Ahí donde está La Francisco Villa Ahí Te van a dar cursos Talleres La factura vale a peso A peso está la factura Ya no tienes ningún pretexto Para decir Yo no he pagado mis impuestos Yo no he hecho nada Porque no le entiendo No es necesario Ya Acércate a Dicomex La Rivera Donde dan solución A tus problemas Para que puedas tú Realizar tu pago En Hacienda Y te evites de problemas Acércate a Dicomex La Rivera Donde gente 100% Experta en la materia Te va a explicar Te va a enseñar Y te va a ayudar A que tú estés muy bien Con Hacienda Porque acuérdate Que no es una decisión No es si tú quieres O si yo quiero O si lo queremos No, 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 no Es una obligación De todos los mexicanos Que tenemos que realizar En este año A partir Ahora sí que a partir De este año Ya no tienen más pretextos Y viene Greco Salón Con el tattoo El body paint Viene con el logo Del programa Con puro aerógrafo Puro body paint Así que no te lo puedes perder Y vienen invitados También de Amge Rivera Nayarit Un corporativo Un grupo Que se llama Amge Rivera Nayarit Yo creo que tú ya lo conoces Vienen también A hablarnos de eso Para que tú y yo Conozcamos un poco más Acerca de lo que ellas Realizan Es un corporativo De pura empresa De mujeres Son puras mujeres Lo que la conforman Y viene su representante La directora Que es Ana Viene nuestra bonita Amiga Ana Platicarnos acerca de eso Así que también Están los espectáculos El segmento de Leonardo De Stemper Y todo lo que tú ya conoces Vamos a nuestro primer corte comercial Y regresamos No te vayas Porque aún falta mucho más Esto es Buenos Días Guayarta Nayarit Hola como están Mi nombre es Guillermo Del Subar Un saludo para mis amigos De Buenos Días Guayarta Nayarit Prueba el sabor Del único buffet De comida china Original en Puerto Vallarta Changsheng Buffet King Deliciosas combinaciones Desde 45 pesos Buffet completo 100 pesos Con arroz frito Chao Min Y sopa incluida Frente a la Aurora En Avenida Prisiliano Sánchez Al lado de Condominios La Marina Changsheng Buffet King Con envío a domicilio Si eres emprendedor Y tienes un producto Exíbelo en Cubox Lo venderemos Sin recibir comisión Cubox te renta Un espacio exclusivo A tu medida A precio increíblemente accesible Cubox Está dentro de Plaza Calacol En Cubox Tus clientes ideales Encuentran el regalo perfecto Cubox Emprende a tu medida Llama ya 224-8594 Conectado al mundo Lengua franca Escuela de idiomas Inglés Francés Español Inglés para niños Lengua franca Escuela de idiomas Local 29E Plaza Caracol Planta Baja Hablando de Flexi Cerca de McDonald's Teléfono 293-6612 El Cielo de la Comunicilio La Comunicilio ¡Gracias! Este es Canal 15, Vallarta Televisión. Y ya estamos de regreso en tu programa, buenos días Vallarta Nayarit. Tenemos que mandarle saludos también a nuestra amiga Dalila Palomino, a Nora Robles, muchas gracias por estar con nosotros. Y a nuestra amiga Jenny, de ahí de Dicomex, ya no se me va a olvidar nunca, siempre se me va a quedar tu nombre. Así que gracias por vernos todos los días y pues entramos de lleno a los espectáculos. Yo sé que a ti y a mí y a todos nos gusta. Y pues ahorita traemos una nota muy bonita, me gusta, me gusta porque el señor, el príncipe de la canción, el señor José José, pues está asegurando que Ninel Conde nos sorprenderá a todos con su interpretación en la obra de teatro Amar y Querer. Así que si tú tienes oportunidad de ir a ver la obra de teatro Amar y Querer, no te lo puedes perder porque vas a gozar de la actuación de Ninel Conde. Y pues que fue parte de lo que nos dijo José José, pues dice, por primera ocasión en 50 años de carrera, José José participará en el musical Amar y Querer, donde compartirá créditos con Ninel Conde e Ibol Montero, así como con su hijo José Joel. El elenco de Amar y Querer ofreció una conferencia de prensa en Teatro Blanquita sobre la participación del bombón asesino, el príncipe de la canción aseguró que Ninel tapará muchas bocas con su capacidad de interpretación y puntualizó que hasta el momento lo que ha visto en los primeros ensayos tiene una calidad impresionante, porque son horas de estar practicando, ensayando y esforzándose. Para el intérprete de la almohada, gran tema que todo mundo conocemos, es un sueño realizar esta puesta en escena y más porque está en familia. Por su parte José Joel, hijo de José José, productor de la obra, puntualizó que no será una historia que se base en la vida del príncipe de la canción, que Amar y Querer se estrena este próximo 2 de mayo en Teatro Blanquita, próximo viernes 2 de mayo en el Teatro Blanquita y en la Ciudad de México y también tienen fechas vendidas en las principales plazas de la República Mexicana. Pues qué bonito escuchar algo bueno acerca de esta señora, Ninel Conde, qué bonito es escuchar al señor José José, que nos está participando, haciendo partícipes de que viene bien, 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 que viene al cielo, Ninel Conde. Esperemos al viernes 2 de mayo y ya después nosotros decidiremos, le traeremos nosotros el día 3, 4, el lunes 4, le traemos la primicia para que usted vea y ya de ahí tomamos un comentario y decimos si me gusta, no me gusta, como siempre lo hemos hecho aquí y usted también va a tener la oportunidad de poder expresarse por medio de las redes sociales, ya por ahí nos puede usted decir, ¿sabes qué? Si me gustó o no me gustó, me gusta cómo se ve, me gusta cómo canta o no me gusta. Como siempre lo hemos hecho, tenemos el foro abierto, así que hay que esperar, hay que darle tiempo al tiempo, a esperar al viernes 2 de mayo y esperar a que se presente esta obra de teatro, Amar y Querer, producida por José Joel, hijo del príncipe de la canción José José, quien también participará. Y pues nos vamos a otra nota que ya ha sido escándalo todo este mes, el mes pasado, porque pues tenemos, ahora sí que ya captamos al novio de Sergio Basáñez, actor de la televisora de La Jusco, del cual el nombre lleva Vicente Tamayo. Ahí lo estamos viendo, pues Sergio Basáñez es el del traje blanco, ya lo conocemos, el de Catalina y Sebastián, y el muchacho que está en la foto, en la área de arriba, pequeñita, pues ese es Vicente Tamayo, el supuesto novio, y si son novios o no son novios, pues la verdad que bueno, el amor, mientras sea amor puro, que luzca y que se viva. A mí me parece muy bien, fíjese que a principios de año, dimos a conocer que Sergio Basáñez, de 43 años, sostenía una relación sentimental con Vicente Tamayo, de 25 años. Sin embargo, esa no es la única ocasión en que los hemos visto juntos, pues ahora los captamos a su salida de un restaurante en la Ciudad de México, donde no hicieron el menor intento por abandonar el establecimiento por separado, y así seguir manteniendo su romance en secreto. Sergio Basáñez y Vicente Tamayo fueron captados a su salida de un restaurante, así que ahí tenemos las imágenes, él es el supuesto novio de este actor de la televisora de la Jusco, y pues usted ya haga sus propias decisiones, pero yo creo que usted y yo somos 100% tolerantes, y queremos mucho ver a la gente feliz, nos hace feliz ver a los demás felices, así que, ¿cuál es el problema? Mientras hay amor, ¿qué importa? ¿de qué manera se dé? Así que, adelante, vámonos con la siguiente. Nicki Minaj se casa, y fuentes muy cercanas aseguran que será el enlace muy extravagante. Ya tendremos nosotros más adelante imágenes acerca del matrimonio, del enlace de esta mujer controversial, el cual pues nos va a dar mucho, mucho de qué hablar. Nicki se encuentra muy emocionada por su próximo enlace matrimonial. Una fuente cercana a la cantante anunció que una publicación estadounidense que dice, quiere llegar en un elefante y empaparse saltando en una piscina o en una bañera de hidromasaje. Quiere que sea la ceremonia más bonita y extravagante de todos los tiempos. La misma fuente aseguró, Nicki quiere casarse en el Caribe porque nació en Trinidad y Tobago, y quiere celebrar esa parte de su herencia, pues del lugar donde nació. Está pensando en alquilar una isla privada y celebrar una fiesta de tres días. Quiere que sea totalmente inolvidable. La rapera es considerada una de las famosas más extravagantes en el mundo de la música. Como usted ya la está viendo, yo creo que ya la conocemos, pero usted se imagina, pórtese bien para que Nicki voltee a verlo y diga, a ver, vente tú que te voy a pagar el avión y te vayas. No vais a hacer lo que hizo Laura León, dejarme plantado a mi Mitzi allá en Las Vegas, que le pagaron el hotel, el avión y nunca llegó. Así que tú ponte muy atento para que puedas asistir a este próximo enlace de matrimonio de Nicki. ¿Cómo ves? Quiere llegar en elefante. ¿Tú te puedes imaginar verla llegar en elefante? Esta mujer con esos pelos rosas que de repente trae o blancos, o de repente ni trae, nomás trae unas, hay algo en la cabeza. Así que hay que darle tiempo al tiempo, tú pórtate bien, mándale tu cartita a Santa Claus y puede que te llegue la invitación de Nicki para que vengas a esta isla privada a disfrutar de esta fiesta de tres días y pues a esperar, ¿no? A esperar para poder traerle las imágenes y comentar. Ya está aquí nuestra amiga Claudette, nos trae una sorpresa, te vas a quedar boca abierto, así que no te puedes despegar de la pantalla, más adelante traemos más espectáculos y más sorpresas y más regalos. Ya está aquí Greco Salón también, que viene con su exposición de Body Paint, es algo impresionante, yo quedé impresionado, tanto que ya quiero que comience el segmento de ellos, así que no te puedes despegar de la pantalla. Vamos a un corte, regresamos, ya está aquí Claudette, con una sorpresa para todos ustedes, no se lo pueden perder. Vamos a un corte comercial, estos buenos días, Vallarta, Nayarit. 1775, Don Pedro Romero de Terreros, funda Nacional Monte de Piedad, una institución sin fines de lucro, dedicada al sector prendario. 1836, Nacional Monte de Piedad, cambia de sede a su actual casa matriz, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. 1866, Nacional Monte de Piedad, abre sus primeras sucursales también en el centro de la Ciudad de México. 1922, la Junta de Beneficencia Privada, hoy Junta de Asistencia Privada del DF, otorga personalidad jurídica y carácter de institución de asistencia privada a Nacional Monte de Piedad. 2010, Nacional Monte de Piedad, registra el año de mayor crecimiento, al pasar de 115 sucursales a 222. 2013, Nacional Monte de Piedad, continúa con su plan de expansión. Hoy en día, cuenta con más de 300 sucursales en todo el país. No somos la más bonita, ni la más famosa, pero si somos la más buena. Moralitos. ¡Gratis! ¡Gratis! Instituto de Danza y Acondicionamiento Físico, IDAF Gym, empresa socialmente responsable, ubicada en Valle Hermoso 80, en Valle Dorado. ¡Promociones IDAF Gym! ¡Gratis! ¡Gratis! Tu inscripción y la de tu acompañante, ¡contrata ya! Orgulloso patrocinador de Responsabilizarte México, ¡AC! Este es Canal 15, Valle Arta Televisión. ¡Gratis! 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 Ya está aquí conmigo Claudette Usted se preguntaba, ¿por qué está Víctor solo? Es que Claudette le estaban haciendo esta obra de arte Nuestra buena amiga aquí, Rosy Que viene por parte de Greco Salón Bienvenida, buenos días A las dos, bienvenidas Hola, Rosy, gracias No, un placer Es una obra de arte sobre otra obra de arte ¡Ah! Qué bonita expresión, el cuerpo humano es una obra de arte Yo no lo había visto de esa manera Fíjese, ya aprendí algo nuevo este día Y usted también Una obra de arte sobre otra obra de arte Rosy, ¿qué nos vienes presentando esta mañana aquí con nuestra amiga Claudette? Pues hicimos el logo de Buenos Días Con acá con nuestro amigo Víctor Y es, pues a darle publicidad, aprovechen a esta hermosura Esta imagen que trae de Bodypaint Claudette en su cuerpo Es el logotipo del programa Buenos Días, Vallarta, Nayarit Yo le agradezco a mi compañera que haya accedido, que haya aceptado Esta nueva forma de publicidad que está saliendo al mercado Si tú quieres ver reflejado el logotipo de tu empresa Nuestra amiga aquí, Rosy, es la especialista por parte de Greco Salón Ubicados aquí en Plaza Caracol Y Lago Real, de aquel lado donde tú ya conoces Y imagínate nada más ver tu logotipo Inspirado en una obra de arte Que siente, vive y... Y habla ¿Qué sientes amiga? No, no, es una experiencia diferente, es una experiencia nueva Lo estábamos platicando Rosy y yo hace un momento que estaba haciendo el trabajo El spray, la verdad, como lo comentábamos Es un artista Es un artista que... Me queda claro Que tiene una capacidad increíble, una creatividad Y la verdad es algo nuevo que todos los que nos dedicamos a... Tenemos un negocio o queremos proyectar más nuestra empresa Pues es una buena técnica, es algo diferente, vanguardista Anímense, ¿por qué no? Me voy a poner... Para que me puedas tú, este... Hacer en mi espalda El logotipo del programa Pero deja que baje unos 10 kilos Ajá Ahora sí ya tengo un motivo para ponerme a dieta Sí Quiero que la gente que me ubique pues un día ir a la playa De repente al río, qué sé yo En lugares donde pueda yo hacerlo y nos vamos los dos Claro Con el logotipo de Buenos Días, Guayarta, Nayarit Próximamente le estaba comentando Quiero hacer el logotipo de Entaconadísima también Ya me dio ahí unas ideas muy padres Y este... Pues lo genial de esto Que es... Eres una hoja en blanco y puedes hacer cualquier cosa Puedes dejar volar tu imaginación Y hacer un trabajo de esta clase Por ejemplo, puedo hacer una pregunta El material que utilizas es... ¿Qué utilizas? Pues son pinturas especiales para cuerpo Todo, todo, todo la pintura es especial para cuerpo No batalla Porque fíjate que hace unos días Yo vi a una persona Que se rascaba a la muchacha Y yo le decía ¿Qué tienes? Es que me pica, me pica Me quiero quitar esto Y yo te veo muy tranquila No, no, no Yo no siento absolutamente nada Lo único es si sientes frío, ¿no? Cuando te están pintando Eso es todo Pero la verdad no hay ninguna sensación Este... Inclusive le estaba preguntando Que cuánto tiempo Debería tardar para quitármelo Me dice que puede ser hasta en la tarde En la noche Siempre los blancos Perdón Los blancos son un poco más difíciles para quitar Los blancos o los negros O cuando es pintura plástica La pintura plástica se adhiere un poco más Hay que retirarla así como que con... Así un poco más de cuidado Pero no, no debe de irritar No debe de... Ya hubiera sentido una reacción Amiga, te ves increíblemente bien Allá en la pantalla Nosotros también tenemos una pantalla aquí Detrás de la cámara En la cual estamos viendo Lo que está pasando Y te ves impresionante Yo quiero agradecerte Por esta participación Que estás haciendo el día de hoy Con este logotipo del programa Bueno, es de Bayarta Nayarit Me gustaría, no sé Si tú pudieras platicarnos Dónde te vas a presentar Qué vas a hacer, qué proyectos hay Dónde te podemos ver Vamos a estar haciendo dos eventos privados Voy a estar aquí todo este fin de semana Me regreso porque tengo unos compromisos En el interior de la República Pero próximamente yo creo que radico aquí Así que para cualquier contratación Cualquier duda Acérquense a Greco Salón Son unos expertos Oigan, el día lunes estuvieron con nosotros Estuvieron platicando acerca de lo que realizan en el salón Vimos esas cabelleras hermosas que tienes tú, Rosy Y esta Karina también que estuvo aquí Que el buen Miguel es el responsable De hacerles lucir bien Porque no es tan fácil ver un cabello lacio, lacio, lacio Con esta humedad y este clima Yo creo que tú lo sabes Así que si quieres lucir bien Pues acércate a Greco Salón Que está aquí ubicado en Plaza Caracol Y que tienen ahora esta nueva alternativa Es un magua En publicidad Por supuesto Yo nunca me hubiera imaginado ver mi logotipo En el plasmado en la obra de arte Del cuerpo de Claudette Así que imagínate nada más Yo tampoco Yo creo que Pero con mucho orgullo Buenos días Hasta debo tener un minuto de silencio Para el homenaje a mi amiga De que se dejó y se prestó y aceptó Ser la modelo No es fácil porque no se dedica a esto Entonces hay que andar semidesnuda No es fácil y yo te agradezco Porque yo sé que te costó trabajo Muchas gracias Pero es solo agrandar tu belleza No, no, no Y la verdad Trabajar contigo fue muy padre Porque te inspira confianza Entiendes las necesidades Y no sé las limitaciones quizás Que uno tiene Y me diste toda la tranquilidad Entonces Pues es bueno Yo creo que de repente Romper paradigmas Y hacerlo Atreverse Y que mejor que en esta Plataforma Que es Buenos días voy a estar Mayoría Así es Y con este cuerpo ¿Verdad? ¿Cómo? Y con este cuerpo Ah no, sí Que Diosito le dio Y que ella mantiene Pues yo soy muy agradecido Que estés aquí Rosy Porque sabemos que tienes mucho trabajo Al interior de la república Y también sale A Latinoamérica También sale a otros países No seas humilde Y platícanos un poco Vamos a ir a Costa Rica Tenemos unos compromisos allá Este Tenemos Todavía no está Concreto Pero Tenemos una ida a Cuba Este Pues tenemos mucho trabajo Gracias a A Dios Pero No cabe duda Que a mí aquí En esta ciudad Me acogieron Tremendamente De aquí se me abrieron Este es nuestro lindo Puerto Vallarta La gente cálida ¿Por qué crees que me quiero quedar aquí? O sea Por favor Es hermoso Puerto Vallarta Y es una gente bella Si tú puedes Si tienes la oportunidad Ven a conocer Puerto Vallarta Y si tú ya estás aquí Pues disfruta Porque muchas veces Yo me he topado Con que los turistas De repente preguntan ¿No? Oiga ¿Dónde puedo ir? ¿A qué río me puede usted recomendar? ¿O qué lugar? Y la gente Ni conoce Nomás saben el río ¿Cuál? Y el del Edén Y ya no cuenta Párale de contar Entonces Qué bonito Que una persona Que viene de otro lado Que es lo que yo le aplaudí El lunes pasado Que son personas Que tuvieron Toda la República Mexicana Para elegir Un destino Un lugar E invertir Su dinero Para poner su negocio Y poder crecer Imagínese usted Yo estoy feliz De que escojan Puerto Vallarta Que elijan Puerto Vallarta Porque Es el mejor destino Turístico actualmente Nada más que Desgraciadamente Pues mucha gente Se va por otros dos Que usted ya sabe Cuáles son Pero Te agradecemos Que estés aquí En Puerto Vallarta Que estés trabajando Con nosotros Y pues más Porque estás en Buenos Días Vallarta Nayarit Esta siempre va a ser Tu casa Siempre vas a tener El espacio abierto Muchas gracias El día que tú quieras Tú nomás avisa No sabes que voy para Vallarta O voy a estar en Vallarta Tantos días Que podemos hacer Lo que tú quieras Esta es tu casa Muchas gracias Yo también estoy a la orden Cualquier cosa Que se les ofrezca Aquí estoy Aquí hay dos Grecos Me encuentran En cualquiera De las dos sucursales Me encuentran ¿Cómo podemos encontrar En Facebook? Greco González Greco González Y Greco Clientes Es el El del Face Greco González Y Greco Clientes Búscalos Ponte en contacto Con ellos Y si tú tienes Una empresa Y quieres ver Tu logotipo reflejado En una manera Diferente Actual Y muy original Pues acércate A los expertos Que es Greco Salón Aquí en Puerto Vallarta Es muy curioso Ahora ya nadie Quiere flyers Pasas tú Y sacan la vuelta Y pones a una chica Así Y ellos mismos Van por el flyer Cómo cambia Cómo cambia La ideología ¿Verdad? Así que mira Yo no me sabía eso Amiga Te vas a bajar Allá abajo de la plaza A estarme volanteando Así que Ya ni modo Ya ni modo Son gajes del oficio Así que No lo dudes más Si tú quieres Que tu empresa crezca Acércate a Corporativo Rayaran Como te lo dije Hace un rato Acércate a los expertos Y luego imagínate Adieres Añades Esta nueva forma De publicidad De que pegas Pegas Ya no hay duda Vienes a una entrevista Aquí a Buenos Días Vallarta No, no, no Te la pasas bien Te diviertes Conoces a esta preciosura Y te anuncias Amiga Rosy Muchas gracias Es un placer conocerte Gracias por estar aquí Con nosotros Sabemos que tienes Mucho trabajo Y te dices el tiempo De hacer esta obra de arte Y estar con nosotros No, aunque no duerma No importa El arte es primero Así se habla Primero es el trabajo Primero es el arte Muchas gracias Esta es tu casa Te lo vuelvo a reiterar Amiga Muchas gracias Gracias Sé que no fue fácil Pero luces muy bien Muchas gracias Valió la pena Valió la pena La desmañanada Valió la pena El frío Valió la pena Todos esos Para ti Que hiciste a un lado Para poder decir Háganme de ustedes Muchas gracias Y para ustedes Y para el programa Para todos Sí, exactamente Yo se los dije No se puede ustedes Pegar de la pantalla Porque viene algo Impresionantemente Bien hecho Levántate Para que lo muestre Vamos a Hacer a este Ándale así Baja tu manita Con esta imagen Con esta hermosa imagen Nos vamos a un corte comercial No te vayas Porque aún falta mucho más Ya tenemos A Ángel Rivera Nayarit Aquí en el estudio Así que No te me despegues También Corporativo Nayarit Ya viene Rosy, muchas gracias Claudette, muchas gracias Vamos a un corte comercial Regresamos Esto es Buenos días Vallarta Nayarit Y estamos aquí En la peluquería En Plaza del Pitillán Con mi amiga Y estimada Santa Olivia Santa Olivia Para servirle Oye, platícanos ¿Cuánto tiempo Tiene esta peluquería? Ya vamos a cumplir Dos años Dos años ¿Y que bailas salsa Y todo esto ¿Desde cuándo? Desde pequeñita Te escucho Y me prendo Manda saludos al programa Buenos días Vallarta Nayarit Buenos días Vallarta Nayarit ¿A quién quieres Mandarle saludos? ¿A tu esposo? ¿A tu hijo? ¿A su familia? ¿A quién? A todos los de aquí De Puerto Vallarta ¿A todos los que te conozcan? A todos, sí Buenos días Vallarta Nayarit Buenos días Vallarta Nayarit ¿A quién? Gracias por ver el video.